Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os muestro un pueblo de la provincia de Cádiz que recientemente hemos visitado y que se sitúa en la comarca del Janda. Un pueblo precioso donde cada rincón es una postal y donde la vegetación está muy presente. Aquí, en una de sus puertas concretamente, la puerta cerrada, es una de las cuatro puertas que aún conserva el recinto amurallado y que estuvo cerrada durante siglos por su enclave estratégico en el barrio de la Jodería para impedir el acceso de los piratas berberiscos. Bejer también cuenta con un castillo y aquí me encuentro en el patio del castillo en que se localiza en la parte más alta y poblada y que en el patio tiene un limonero. Concretamente, está situado la parte más soleada. Al tener el castillo una única puerta de entrada y salida que es de origen árabe, se encuentra catalogado dentro del grupo de los castillos menores. También, el patio cuenta con una encina enorme. Fijaros, que porte tan esplendoroso. Tiene muchos años ya. Kerkuhilex es su nombre científico, un árbol de hoja perenne, nativo de la región mediterránea, de hojas coreáceas y de color verde oscuro. También un olivo, olea europea. Que sabemos que, mira qué vista tan bonita. Era una fortaleza con tres torres y tiene diferentes estilos, con edificios de residencia y patio, concretamente dos. Desde aquí podemos visualizar una vista preciosa de Bejer. Fijaros, un pueblo que me llamó muchísimo la atención, porque en él residen muchísimos extranjeros y, además, es una zona que tiene muchos apartamentos turísticos y que se puede alquilar para hacer la visita al pueblo. También el patio cuenta con un jazmín, que en el momento que fui estaba muy florecido. En un patio hay un antiguo aljibe, que se encargaba de la recogida de la lluvia a través de un sistema de canales. También cuenta con un nísperos japonés, eriobotria japónica, o árbol de unos 10 metros de altura, con ramas gruesas y lanosas. Sus frutos carnosos, los nísperos, tienen forma de pera pequeña, con piel fina y de color anaranjada. Aquí podemos ver su corteza, su deliciosa pulpa es comestible. Mirad, aquí observamos la presencia de un líquen. Que sabemos que los líquenes son buenos indicadores de que hay una calidad de aire estupenda. También tenemos geranio. Estos concretamente son los geranios pensamiento. Y aquí estamos viendo la encina desde arriba. Fijaros en su corteza, también está llena de líquenes. Que os comento, es una asociación simbiótica entre un hongo y un alga. Las vistas son preciosas. Aquí observamos el árbol del viajero, con sus flores ya marchitas. Y con estas vistas que se ven aquí, corroboramos que es un pueblo blanco precioso. Debido a su ubicación y tamaño, se puede visitar en un día. Es un lugar muy turístico y está incluido en la asociación de pueblos más bonitos de España. Sus calles mágicas, estrechas, algunas están muy adornadas. Y lo que más me llamó la atención fue la presencia de plantas por todos lados. Mira aquí la bugambilla. Y muy cerca de la puerta cerrada, atravesando su arco, encontramos el mirador y la estatua de la cobijada. Antiguamente, las mujeres de Bejer vestían ropas oscuras compuestas de sallos pesados y una especie de mantón negro que a modo de velo tapaba todo el resto menos el ojo izquierdo, como se puede ver en las imágenes. Aunque parezca mentira, no se asocia a la cultura islámica ni andalusí. Es un atuendo castellano y actualmente se utiliza de forma oficial en las fiestas patronales donde se proclama la cobijada mayor y la infantil, que representará durante el año siguiente a la mujer bejeriega. En numerosos actos protocolarios. En este pueblo también se celebra el concurso de patios y balcones. Y me encontré con estos balcones. La visita no fue en la época de primavera, sino fue en noviembre. Entonces, las plantas no están tan bonitas como si hubiera ido en primavera. La fachada del pueblo, que todo es blanco. Destaco que el pueblo es y está muy limpio y muy adornado, que es lo que más me llamó la atención. Fijaros, en un San Juan, en un San Juan lo que me puedo encontrar. Y así hay mucho. Todas las plantas en el interior y muchas plantas en la calle. Todas las plantas en el interior y muchas plantas en la calle. Todas las 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 plantas en la calle. Aquí otro zaguán completamente lleno de plantas con unos helechos colgantes preciosos y unas malas madres, potos y palmeras, aquí las alpidistras, por todos lados hay plantas, aquí otras alpidistras, variegadas, un helecho y mirad las begonias tan bonitas, todos los detalles están muy bien cuidados, hay otra begonia, toda llena de flores, fijaros que las flores son como péndulas, van cayendo. Como he dicho al principio del vídeo, cada rincón es una postal. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Este cactus me llamó muchísimo la atención, gigantesco. Los ágaves, las calas en los arriates, ellos tomando el sol. Música Aquí otro patio interior que comunica a varios apartamentos turísticos y aquí me encuentro una begonia preciosa, helechos, alpidistras, clivias, aquí otra begonia, una peperomia y otras alpidistras, además muy grandes y no tan bien cuidadas. En esta calle, llaman mucho la atención todas las plantas que hay colgadas en la pared, que la mayoría de ellas son castos y suculentas. Música 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 Otro colio Las hojas son enormes Además me identifiqué mucho con él Porque tenía un montón de plantones De los pies que se van cayendo En diferentes macetas Mira aquí otro colio Ahí tiene un enlecho, culantrillo Begonia Eso parece una fusia Geranio Más colio Mira que hojas más bonitas Castus Precioso Me imagino cómo estará este patio En primavera Y aquí tiene más las plantas verdes Las plantas que no necesitan tántalo Tiene unos detalles muy bonitos Y aquí otro rincón mágico de VG Un lugar que ha servido para Muchas fotos de anuncios publicitarios Os dejo con estas bonitas imágenes Y aprovecho para despedirme Y espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!